Esta mañana la licenciada Rosa María Boto precandidata a la alcaldía de Villanueva por el movimiento Salvemos Auturas y el gran presidencial Ricardo Álvarez ha visitado el municipio de Villanueva Cortés. ¿Cómo ha visto el volcamiento de los ciudadanos? Esto es emocionante Douglas, gracias a Dios porque tenemos el cariño de la gente. Ha venido voluntariamente a este evento desde las aldeas, caceríos, de los barrios de aquí de Villanueva a apoyarnos. Gracias a mi madrecita linda que también nos ha apoyado, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también Douglas. En realidad es emocionante porque ya se está viendo el triunfo de Rosa María Boto, de Ricardo Álvarez y sus diputados aquí en Villanueva. Salvemos Honduras es un movimiento que nadie lo detiene. Por eso yo le digo a mis otros correligionarios, a mis amigos, a los exalumnos, a todo el pueblo de Villanueva, súmate, súmate a Rosa María, a Ricardo Álvarez. Yo les prometo y tengo ese compromiso de trabajar las 24 horas del día, estando en esa alcaldía, para hacer historia en este pueblo de Villanueva. También la ministra Antonieta Boto de Fernández ha demostrado liderazgo en esta concentración. Una mujer incansable y se está viendo el poder de convocatoria que tiene Antonieta. Mucha gente en realidad la adora porque yo sé que ella es un ángel guardián para cada una de las personas. Cuando las personas tienen un problema, eso es lo Antonieta, dicen. Y yo me estoy sumando también a mi prima, que Rosa María Boto también va a ser un ángel guardián para muchas personas, para todos, los niños, los jóvenes, a los señores de la tercera edad, a las mujeres solas, a las madres solteras, a cada uno de esos otros. Por favor, yo les pido que el 18 de noviembre vayan tempranito a votar por Rosa María, Ricardo y sus diputados. ¿Satisfecha con esta concentración? Sí, sumamente satisfecha, feliz, emocionada. No hay palabras para describir esta gran emoción que nosotros tenemos. El pueblo esperábamos unas 2.000 personas, pero hay más de 10.000 personas aquí, Douglas. Hay más de 10.000 personas en este evento. Vinieron en sus propios carros, mandamos 60 buses a las aldeas, todo. Y no es gente de otro lado, es gente netamente de Villanueva. Nosotros no vamos a engañar al pueblo traiendo otras personas de otros municipios. Villanueva está con nosotros, Douglas. Usted ha estado aquí, usted sabe las movilizaciones políticas. No ha habido como esta. La mejor movilización de todos los partidos, de todos los movimientos, a donde hoy ya sellamos, Dios permita, porque él es el que manda en todo esto, la siguiente victoria de mi partido. ¿Con Rosa María Boto se puede recuperar el poder en Villanueva? Rosa María va a tener todo mi apoyo y respaldo. Con ella vamos a hacer los cambios que los pobres necesitan. Ricardo Álvarez ha sido recibido como el próximo presidente aquí en Villanueva. Ese mismo cariño que me dan, se lo voy a devolver desde la presidencia, con obras, con proyectos, con empleo. Vivir seguros, de eso se trata todo. Que el joven pueda salir a la noche a parrandear con la chava, de eso se trata. De eso se trata mi proyecto, volver a disfrutar la vida como nunca antes se había disfrutado. En un informe de Rubén Rodríguez, Douglas Padilla, Villavision Noticias. ¿Qué la motivó para buscar una diputación en el Congreso Nacional? El candidato que tenemos, tenemos el mejor candidato en el país, estamos en el mejor movimiento, en el mejor partido. Me motivó el hecho de seguir trabajando en beneficio de las mujeres, como lo hemos estado haciendo en tiempos anteriores. ¿Cómo ve el panorama para el próximo 18 de noviembre? Vamos a ganar, vamos a ganar porque tenemos el mejor candidato. Ricardo Álvarez tiene la aceptación, como usted lo puede ver aquí en el municipio de Villanueva. La gente está muy motivada. Vamos, candidatos nuevos, nos ha abierto las puertas a mujeres, hombres, jóvenes, de todo el departamento, de todo el país. Wilmer Velázquez, recibido como un ídolo aquí en el municipio de Villanueva, Cortés. Sí, buenas tardes, contento de poder estar en Villanueva, Cortés, acompañando a un gran amigo, a un gran líder, a un hombre que quiere lo mejor para Honduras, como lo es Ricardo Álvarez, y poder acompañar a todo este liderazgo de San Pedro Azul, a Cortés, a Villanueva, que está sumándose cada día al que hoy en día es el movimiento más grande del Partido Nacional, como es el movimiento Salvemos Honduras. Wilmer Velázquez ya lo demostró como regidor en la alcaldía municipal de Tegucigalpa, y hoy buscando una diputación en el Congreso Nacional. Aspiramos siempre a lo mejor, vivimos con una expectativa que lo mejor de Dios está por llegar, y gracias a Dios y gracias a Ricardo que nos ha brindado esta oportunidad, porque queremos lo mejor para Honduras, queremos nuestro compromiso mayor y mejor para Honduras, de poder salvarlo, de poder tener un nuevo amanecer en nuestro país. Ego, que informa de hoy, Río Sin Cámara, Douglas Padilla, Villavision Noticias.